Música Hola, bienvenidos a Silicon Valley Muchas gracias de nuevo a Forbes México por la invitación para poder crear esta columna, esta videocolumna sobre varios temas, tecnología, emprendimiento, inversión, videojuegos todo lo que me gusta y me apasiona contarles un poco de la red global de mexicanos en el exterior esta iniciativa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que me encanta, a la que me encanta pertenecer quien me conoce sabe que no soy nada fan del gobierno y de ningún partido sobre todo pero cuando se trata de reconocer lo que se está haciendo bien soy el primero en levantar la mano y quitarme el sombrero, la verdad está apoyando a esta iniciativa que mayormente es ciudadana que se llama la red global de mexicanos antes se llamaba la red de talentos me ha tocado conocer a muchísima gente muy interesante mexicanos talentosísimos y esta fue una de las razones por las cuales me hicieron favor de invitar a Mexicali para dar una conferencia en el marco del lanzamiento del nodo Mexicali de esta red pero tuve oportunidad de platicar con Sofía Orozco que es la directora y la coordinadora desde el IME de la red global de mexicanos hola Sofía hola, hola ¿cómo estás? ¿en dónde estuviste ayer? cuéntame rápidamente pues mira, ayer estuvimos en un encuentro muy muy interesante con 700 jóvenes este, baja californianos emprendedores este, que estuvieron presentes en el lanzamiento del nodo Mexicali de la red global de mexicanos calificados en el exterior este concepto de la red vincular a los mexicanos que viven fuera que están siendo exitosos en áreas de tecnología de innovación que están siendo creativos y que estamos buscando cómo transferir contactos, conocimiento a México y que esta vinculación esta creación de sinergia estas alianzas pues hacen un poder más grande o sea, los mexicanos se la deben creer estamos ahorita promoviendo la creación de los nodos de la red global en Sonora, en Jalisco en Querétaro en Hidalgo este, y al mismo tiempo estamos este reorganizando a todos los capítulos de la red en el mundo como sabes, tenemos 50 capítulos en 23 países en 4 continentes los mexicanos están en movimiento en todo el mundo y creemos que este tipo de redes está permitiendo que entre ellos mismos se empoderen más entonces el empoderamiento de la comunidad mexicana está siendo de verdad toda una iniciativa que está tomando su propio ritmo el respaldo que van a tener desde la cancillería desde el Instituto de los Mexicanos en el exterior pues va a ser total y absoluto porque creemos en el proyecto entonces es muy fácil vincularte entonces es contactar al nodo contactar al nodo contactar a la red contactarme a mí como sociedad civil organizada este, tengas el interés de vincularte con los mexicanos en el exterior y entonces ya podemos empezar un nodo el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que su propósito central es la vinculación con la comunidad mexicana que vive fuera Mi nombre es Sofía Orozco Aguirre soy la directora de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior y mi correo es sorozco.gov.mx a sus órdenes